Los jugadores nos ganaron, es deporte, como consideramos el fracaso. Matías, ¿sientes que merecieron más en este partido? No, no. Si nos ganaron, porque fueron justos ganadores, hay que aceptar la derrota. En momentos, en detalle de partidos, fueron mejores que nosotros, fueron determinantes. Así que nada, claramente nos vamos tristes, pero nos va a servir seguramente de experiencia. ¿Le uniste a todos los jugadores después del partido en la cancha? ¿Qué le dijiste? Nada, cabeza arriba. Tengo 36 años, me hicieron vivir los mejores momentos de mi carrera. Muy joven.